Fue conmemorado el Día Internacional del Yoga en el Polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes. Dio la bienvenida el orador Raúl Álvarez y pronunció unas palabras el cónsul honorario de la India Javier Zucolillo. Se dirigió igualmente al auditorio el ministro de deportes Víctor Manuel Pechi y Andrea Machaín fue la encargada de ofrecer el mensaje por parte de las Naciones Unidas en Paraguay. Hoy se celebra el Día Internacional del Yoga en todo el mundo en más de 160 países. Esto es gracias al impulso de Narendra Modi, el señor primer ministro de India, que el año pasado en la Asamblea de las Naciones Unidas declaró este día como el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio. Y realmente es para impulsar el mensaje del yoga que es una vida en armonía, una vida en paz, una vida sin estrés, donde la gente pueda relacionarse con los demás de manera pacífica, poder trabajar mejor, poder estudiar mejor. Realmente estas herramientas ayudan a la persona a poder sacar afuera todo su potencial. La verdad que resumir en una nota lo que el yoga hace a mi vida sería muy difícil porque tenés que vivirlo, tenés que sentirlo, es una experiencia de vida, es un proceso. Y lo que sí te puedo decir es que mejora en todos los aspectos, pero es algo muy personal, o sea, es un camino que cada uno tiene que caminarlo por su cuenta. El acceso fue libre y gratuito para todos los interesados, quienes se acercaron a la SND vestidos con prendas cómodas y colchonetas. En el cierre del evento, los participantes disfrutaron de la música en vivo a cargo de los devotos del Krishna.